Este es un mismo examen que comprena el teléfono general de hoy. Los morios de la lección de la oficina, los morios de la lección de la oficina, los morios de la oficina, los morios de la oficina. El registro del museo de la foto va a ser 118 y 119. El registro de la reto de los negros de la madre es el namorado de la lengua. ¡Claro, hay una chaqueta! ¡Claro, hay una chaqueta! ¿Cuántos años quieres? ¿Cuántos años quieres? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Bueno, ¿listas? Bueno, bueno, ¿sí? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 el expresidente de ANCA, dirige sus palabras a un respetable huido. Señores miembros de la Junta Directiva, señores jueces, personal técnico y al público en general, mi saludo muy respetuoso, mi reconocimiento sincero por esta presencia masiva en esta tarde que celebramos Expo Cusa 98, donde en el evento equino un grado va mínimo de 1898. Solamente quiero aprovechar estos segundos para rendir un sentido y sincero homenaje a los amigos que han fallecido y han sido parte de nuestra organización. En esta triste nota, nuestro desaparecido amigo, nunca ha olvidado, el alcalde de Puzarazugá, el doctor Pedro Cárdenas Vélez. ¿A quién quisiéramos? Perdón, Manolo Cárdenas Vélez. Ay, discúlpeme, la emoción me confundió y además el pariental. Discúlpeme, por favor. De igual manera, en esta lista y para retirar el homenaje, acompañan estos nombres, el del señor Segundo Roderos, Alberto Velasco e Indelardo García, así como una inolverable lista. A nombre del doctor Manuel Cárdenas Vélez y de los demás amigos fallecidos, solicito muy respetuosamente a todos los presentes un minuto de silencio y un toque de problema. Gracias por ver el video. Anca, Asociación Nacional de Caballeros. La funda directiva y demás miembros de la organización, teniendo en cuenta el objeto principal y coordinado en sus estatutos, congiere, mención y honor al señor Jesús Osmielo Sano y familia, por los estatales representaciones que han contribuido con gallantía y servido al desarrollo y movimiento del caballo río de Colombia. Justa, octubre 4 de 1998. Filman al Congreso, al presidente Álvaro Moreno, secretario. Felicitaciones. A continuación, vienen las palabras del doctor Pedro Abadíbal Cárdenas Vélez. Fusa 98. Fusa 98. Quiero agradecer a los señores expositores, a los señores chalanes, a los señores palafreneros, a los amigos conductores y a cada una de las personas que colabora para que sea un éxito un evento de esta altura como es Fusa 98. Saludar al presidente de Anca, Alfonso Rojas, a la Junta, a los jueces, a la parte técnica, a las señoritas madrinas y a cada una de las personas que está hoy aquí en este recinto. Al teniente coronel Alberto Romo Viteri, a la Escuela de Patrulleros del Sumapaz, por esta bella presentación y este homenaje que rinde Anca al pueblo juzagasugeño. Solo quiero brindar el Fusa 98 a la paz, que es lo que tanto queremos los colombianos y los juzagasugeños. En estos últimos días hemos sido víctimas de homicidios, de secuestros, de boleteos. Les quiero solicitar a los actores del conflicto armado que nos dejen seguir viviendo, que nos permitan trabajar, que permitan que la gente vuelva a sus fincas y que los campesinos puedan trabajar. Que la sociedad civil, nosotros los que estamos aquí, necesitamos de esa paz para poder seguir viviendo. Por eso les digo y les ofrezco amigos a ustedes y al doctor Jesús Hernando Lozano que nos está acompañando en el día de hoy y es asesor para la paz. Que no dejen ningún esfuerzo para conseguir la paz en Colombia. Este, mi pueblo, lo más bello que tenemos nosotros, ayuda y colabora para que esa paz se pueda concretar. Y como colaboramos estando aquí, haciendo presencia de un acto bonito, sencillo, humilde, porque no tenemos recursos, pero si nos sobra corazón para ofrecerle a Colombia un espectáculo como el que los juzagasugeños le brindan hoy. Y el aplauso es para ustedes, señores. Muchas gracias y bienvenidos a Aspopusa 98. Los esperamos la otra semana en el reinado. Esperamos que contar con la presencia de todos ustedes. A los amigos caballistas y a las personas que queremos el caballo, bienvenidos. Que sea la primera Aspopusa de mi administración, pero que vengan dos más y que vengan nuevas administraciones queriendo. Y sobre todo, amando y respetando al público, que es lo más importante. Muchas gracias. A continuación... A continuación... A continuación... ¡Suscríbete al canal! 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 y con el número 3 Sinfonía del Paraíso con el número 2 al examen con el número 2 La Estrella de Alaska con registro 13.462 reportado de ANCA 36 meses de edad color saiba es una hija de Lambar del 8 en La Estrella ha sido su creador su propietario el creero Alaska y viene de las pesebreras del creero Alaska en Cusagasugá presenta Orlando Valdés presenta su examen el número 3 que me refiero a la potranca Sinfonía del Paraíso con registro 165-276 denunciado de Paso Pista 35 meses de edad color alazán es una hija de Tobías del 8 en Amparo Grisales ha sido su creador su propietario Don Jairo Ortiz y pasan las pesebreras Nubia Rocío en Subia, Cunidad Marca presenta Don Agustín Ospina sopietario y el levante sal Jennifer y el abuelo y el medio K Paraíso, con registro 165-276 denunciado de paso pista, 45 veces de edad, Polo Larazán, es una hija de Tobías del Ocho, en Amparo Brizal. Felicitaciones a sus propietarios. A continuación, solicitamos a la pista Candelaza de Vigresia, Quemarroca de Altamira y Monita de Vister Walsh. Gracias, querido público, por el aplauso en esta competencia. Muy amable. Un aplauso en esta competencia. Gracias, plato, 30 minutos. Número 313, 508 kilos de peso para el maestro César Rincón, un toro bien presentado que remataba en los burladeros y que César Rincón llevaba de una vez a la capichuela. César Rincón, aseado, mostrando que es el hombre, el torero colombiano que conoce mejor las distancias, este toro estaba mostrando ya síndromas de estar un poco cojo, fue a la cabalgadura, empujó César Rincón, pidió permiso a la presidencia y inició su labor con la muleta.